Llegó el momento de apreciar Que la distancia no es tan grande Que de momento puedo andar sin pasión Llegó el momento de frenar Esta locura inagotable Te llevo dentro y soy así Sin tu amor Te digo, fue divino Con oferta Que de vino Que de vino Conocerte Hacer guarnadas contigo fue divino Conocerte Hacer guarnadas contigo fue divino Hacer guarnadas contigo fue divino